Vamos a Meguila Ruth. Meguila Ruth, así se le conoce como el rollo de Ruth. Hoy vamos a estar viendo este libro. Es un libro pequeño, ¿verdad? Está seccionado, lo han seccionado en cuatro capítulos. Y es la historia que está representada en esta escena, parte de su historia, de la cual ahorita me comentaban, esta imagen que está aquí, de Noemim, o Naomi, en hebreo, Naomi, y Ruth. Es la historia de este libro. Este libro está, vamos a ver por acá, vamos a recordar nuestra gráfica, aunque esta ya se la hacen bien. Este libro está, vamos al tiempo primero, ¿ok? Los cronólogos estudian las fechas respecto a los acontecimientos. Una vez que entra a la Tierra Prometida, como vimos en esta gráfica, que parten desde el 1350 antes de Yeshua, con el primer juez, el primer juez de Israel, conocido como Toniel, y que van hasta los últimos años de Samuel, porque Samuel también juzgó a Israel, aunque no fue una figura como los jueces que conocemos hoy en el libro, pero también Samuel fue juez, juzgó también a Israel. Ya llegaremos también, más adelante, justamente en la siguiente semana, a hablar de este personaje. Entonces, los cronólogos más o menos indican que la vida de Noemí, cuando sale hacia Moab, o bueno, en este caso, Elimelech, Elimelech y su esposa Noemí, migran hacia la Tierra de Moab, según esta gráfica, en el 1294 a.C. Es el momento en que emigran. No se sabe cuánto tiempo les lleva la estancia ahí, lo único que se sabe es de que hubo hambre en la Tierra, en la Tierra de Judá, en la Tierra de Israel, y tienen que emigrar a Moab en busca de alimento, y no se sabe de cuántos años iban sus hijos, sus hijos Malón y Kelión, que vamos a ver ahorita aquí, están escritos ahí sus nombres, y bueno, de tal manera que se da en este tiempo, entre el 1200 y el 1300, migran, crecen sus hijos y toman sus esposas, que es parte de la historia. Esto nos estaría dando, obviamente aquí, una fecha, más o menos aproximada al tiempo que habría de ocurrir hasta que llegara David. Porque si Ruth es la bisabuela de David, pues obviamente habrían pasado aquí al menos tres generaciones, para que entonces David naciera. Ahora vamos a hablar un poquito de todo eso, que tiene que ver con David y la familia de David. Entonces, está aproximadamente en estas fechas, 1294 antes del Mesías, en una época entre, según esta gráfica, entre el juez Otoniel. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando el Eterno levantaba a un juez, venía a prosperidad, y cuando el juez moría, ¿qué pasaba? Dice que otra vez el pueblo hacía lo malo, ¿verdad? Hacía lo malo, y dice a los ojos del Eterno, y entonces el Eterno los castigaba, les enviaba enemigos, les enviaba juicios, y es muy posible que en esta transición entre Otoniel y Ahod, o Ehud, hubo esta migración, porque una vez que terminaba un juez, aquí seguramente Otoniel, pues viene una decadencia, viene hambre, viene las dificultades con las naciones, entonces, aparentemente, en esta situación, el Imelec, junto con su esposa Noemí, y sus hijos migran a Moab, por eso estamos aquí, justamente entre estos dos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando venía un juez, había paz, dice, ¿verdad? Y había paz, en el caso de Ehud, hubo paz, todo este tiempo, hasta Samgar, después viene otra vez este, dice, hubo 18 años de opresión, seguramente aquí al principio, y después hubo 80 años de paz, 80 años de paz, entonces, todo se dio en este momento, por aquí, ¿ok? Bueno, el libro de Ruth, o el rollo de Ruth, dentro del canon judío, dentro del canon judío, del canon hebreo, se le atribuye a Samuel, tradicionalmente se le atribuye a Samuel, el haberlo escrito, ¿ok? Dentro de la tradición cristiana, no hay ninguna fuente, no se sabe nada, simplemente, pues se dice lo que dice, en la tradición judía, se le atribuye a Samuel, así como el libro de los jueces, ¿se acuerdan que también dijimos, que el libro de los jueces, se le atribuye a Samuel, y el libro de Ruth, está dentro, dentro de los James Megilot, lo que se conoce como, los cinco rollos, James Megilot, cinco rollos, que dentro de la tradición judía, eran, libros, se les conoce como, libros, este, externos, ¿ok? Tienen el nombre de ser, libros, externos, ahorita no tengo por aquí, la, la expresión, en hebreo, a lo que se les conoce, estos libros, James Megilot, James Megilot, James Megilot, son cinco, rollos, cinco rollos, ajá, y, a estos rollos, se les llama, ok, déjenme ver, si tengo por aquí, la fuente, me parece que no, sí, ahorita voy a hablar de eso, entonces, dentro de la tradición judía, a estos rollos, se les conocen, como libros externos, o libros apócrifos, ok, que fueron incluidos, posterior, al canon, ok, Shir Hashirim, o el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de Lamentaciones, el libro de, Eclesiastes, y el libro de Ester, o Ishtar, bueno, ya sabemos de ese libro, ¿no? Bueno, estos cinco libros, según la tradición judía, fueron añadidos, y, se usan, en diferentes, eventos, anuales, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, se lee, en Pesach, tradicionalmente, el libro de Ruth, este que vamos a ver, se lee, en Shavuot, el libro de Lamentaciones, se lee, en Tishabeab, el 9 de Ab, el día que fueron destruidos los templos, Cogelet, o Eclesiastes, o el predicador, es un libro que se lee, en Sukkot, tradicionalmente, y la Megila Esther, pues se lee también, en la época, donde supuestamente ocurrió el Purim, ¿verdad? Las suertes, que es, el 14 y el 15 de, de este, de, el mes de Adar, y bueno, del libro de Esther, ya sabemos, qué es lo que pasa, ya tenemos ahí un estudio especial, que tiene que ver con, el libro de Ishtar, o la fábula de Ishtar, y, Marduk, Mordejai, Barroqueo, ¿ok? Bueno, tradicionalmente, están, están dentro, el libro de Ruth, está dentro de los Ketubim, dentro de los Ketubim, que son los escritos, en la sección, de James Megilod, ¿ok? Ahí está la gráfica, ya se las he enviado también, para que tengan conocimiento de, este, cómo tienen contemplado este libro. Bueno, entonces, fue escrito, según la tradición, por Samuel, y fue agregado, posteriormente, al canon, recuerden que el canon hebreo, hasta la época de Yeshua, tenía solamente 24 libros, ¿ok? Tenía solamente 24 libros, el canon hebreo, el que reunió, es Drasinemías, ¿ok? Hasta el año 95 en adelante, en Yavné, al norte de Israel, cuando se reúnen, los líderes fariseos, que sobreviven, al asedio romano, ahí, reúnen ellos, un nuevo canon, a donde le agregan, todos los demás libros, hasta que hoy día, conocemos 39, de lo que se conoce como el Tanaj, y ahí está incluido justamente, este libro de Ruth, ¿ok? 24, 24, es decir, la Torá, todo lo que es la Torá, todos los profetas, y los Salmos, ¿ok? Y el libro de los Salmos. Entonces, y bueno, ajá, y bueno, lo más seguro, es de que, este libro, este, obviamente, fue influido, por la, primeramente, por la importancia de David, ¿cierto? David, el rey, el hombre que fue a ser rey, conforme al corazón del eterno, que fue, puesto por el eterno, como rey de Israel, en un momento de crisis, cuando el pueblo de Israel, había elegido un rey, ¿verdad? según la vista de los hombres. Entonces, lo más seguro, es de que, porque hay muchos otros libros, que son apócrifos, que son externos, que son fuera del canon, este, de hecho, en la tradición católica, ahí agregaron, por ejemplo, a Judit, a Tobit, ¿verdad? A la de Sabiduría, Eclesiástico, bueno, Susana y el Dragón, Daniel, etcétera, un montón de libros, más los que tenían, por ejemplo, los de Qumbram, también hay otros libros que vienen mencionados aquí, que no aparecen en la escritura, como el libro de Yashar, el libro de las generaciones de Noé, el libro de las guerras del Eterno, las generaciones de Adán, hay muchos otros libros que no son parte del canon, ¿ok? Pero que son externos, y estos los incluyeron, y Ruth, lo más seguro es que lo incluyeron, justamente, porque figura dentro de la familia de David, y además, además, este, es bien interesante, porque, en la familia de David, están involucradas tres mujeres, ¿verdad? Extranjeras, ¿ok? En la familia de David, desde Judá, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las mujeres extranjeras que están vinculadas, con la vida de David, que aparecen en la genealogía, también, supuestamente, ¿verdad? En la genealogía de Mateo, que habla de, de, la descendencia hasta llegar a Yosef, aquí tengo una línea, de los antecesores de David, aquí está, Judá, Judá, el hijo de Jacob, se casó con Suá, una cananea, ¿se acuerdan? Él con ella tuvieron a Er, Onan, y Sela, sus hijos, los dos primeros, el primero muere, se había esposado con Tamar, o, Tamar estaban esposados, y muere, Onan, ¿verdad? Pretende dejar la descendencia, Jacob, a través de Onan, a su otro hijo, perdón, Judá, Judá pretende darle descendencia a Er, a través de Onan, con Tamar, Onan dice que no, eh, comete el mismo pecado de su hermano, ¿verdad? No quiere dejar descendencia, y muere, el Eterno le quita la vida, y Sela era muy pequeño, de tal manera que entonces Tamar, ya vimos ese, ese episodio en la escritura, como Tamar, reclama algo justo, engañando, o poniéndole la trampa a Judá, para tomar descendencia, y de ahí nace Fares y Sera, de este Fares, viene Jezrón, y de Jezrón, que son, que él tiene tres hijos, viene Ram, y de Ram, viene Aminadab, después de Aminadab, viene Nazón, que fue el príncipe, de Judá, el príncipe de la tribu de Judá, en la época del éxodo, y de Nazón, viene Salmón, y de Salmón, fíjense, viene Boaz, o Boaz, Salmón, dice, la genealogía, que toma a Rahab, por esposa, ¿se acuerdan de Rahab? Sí, la, la famosa Rahab, en Jericó, ok, la famosa ramera, la famosa ramera, la, la prostituta, ok, esa mujer, es bien interesante, porque esa mujer, era cananea, vivía en Jericó, era ramera, extranjera, y se convierte el eterno, teme al eterno, teme al pueblo de Israel, no se sabe ella, su linaje, ok, simplemente es de la tierra de Canar, pero no se sabe que linaje era, acuérdense que vimos en el libro, bueno, eso se los digo porque, pues suena a primera instancia, pues, puras mezclas, imagínense, de Salmón, con Rahab, viene Boaz, o Boaz, y de Boaz, con Ruth, otra, otra moabita extranjera, viene Obed, y de Obed, viene Isaías, y ahí viene David, imagínense David, tiene ascendencia, cananea, moabita, Salmón, toma a Rahab, la ramera, eso dice en Mateo, en Mateo capítulo 1, viene el linaje, dice que Salmón de Rahab, tuvo a Boaz, o a Boaz, Boaz, se esposa con Ruth, ok, para redimirla, por su pariente, su primo, y ahí nace Obed, y Obed es el abuelo de David, entonces, vemos que David, trae una ascendencia mezclada, ahora les iba a decir, que cuando vimos en Génesis, que en la tierra de Cana, no solamente vivían cananeos, también había, este, Arfaxaritas, como se puede decir, bueno, descendientes de Arfaxar, descendientes de, bueno, de la línea de Sem, había muchos habitantes, de tal manera que Tamar, vimos cuando vimos Génesis, verso por verso, que íbamos detenidamente, en el linaje, y cuando, antes de entrar a Yosef, vimos lo que pasó con Judá y Tamar, vimos que Tamar, y según la tradición judía, era hija o nieta, de Melquisedec, que no es otro que Sem, según la tradición judía también, y que entonces, Tamar, conocía, la profecía, respecto a Judá, a través de Melquisedec, o de Sem, y que sabía, que de ahí, iba a venir un linaje puro, para, para la descendencia de, 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 el Mesías. Ahora, cuando llegamos a Rajab, una ramera, que vivía en Canar, bueno, suena muy feo, verdad, pero ese era su oficio, pues, era su prostituía, no sabemos si era ella, de origen cananita, o tal vez, era de origen semita, pero ya estaba asimilada, eso no lo sabemos, ok, pero si algo, si algo hizo aquí el Eterno, cuando permite, que venga este linaje, es muy seguro, que Rajab, aún siendo, o comportándose así, ok, comportándose así, posiblemente, era un linaje limpio, posiblemente, no sabemos, ahora, finalmente, de todos modos, aunque haya sido todo puro, o impuro, finalmente, ajá, el Eterno dice que, iba a admitir, a cualquier extranjero, siempre y cuando que, se convirtiera, hiciera, Teshuvah, ¿verdad?, se convirtiera, de todo su corazón, de todo su corazón, y abrazara al Eterno, y eso es lo que tiene que ver, con el libro de Ruth, el libro de Ruth, nos va a mostrar, en el libro de Ruth, hay muchas, muchas enseñanzas, de hecho, se puede ver, desde el punto de vista histórico, se puede ver, desde el punto de vista, midrashico, alegórico, que hay una sombra, aquí, de la redención, por cierto, la redención de las naciones, a través del Mesías, que está representado, por Boaz, la remisión, etcétera, etcétera, entonces, Ruth, de entrada, nos va a mostrar, cuál es, cuál tendría que ser, el comportamiento, la integridad, la categoría, de cualquier extranjero, que se quiere convertir, a la fe, del Eterno, a la fe, del pueblo Israel, una conversión plena, una forma, completa, de dejar, todo el pasado, de dejar, familia, de dejar, historia, de dejar, una ciudad, de dejar, este, los ídolos, de dejar, todos los apegos, a este mundo, para injertarse, a un pueblo santo, ¿verdad? Ruth, nos va a mostrar, la forma, la forma, que el Eterno, está esperando, que todos, de los que provenimos, provenimos de las naciones, nos acerquemos, a, la fe, que el Eterno, nos ha dado, otra vez, de los patriarcas, la fe, de Abraham, la fe, de Isaac, de Jacob, la fe, de Moshe, de Aarón, la fe, de todos ellos, ¿ok? Bien, dice por acá, se puede dejar centrada la imagen, si te la muevas, ok, bueno, ahorita ya, me voy a regresar por acá, después les voy a mandar los gráficos, acuérdenme, bueno, ¿qué más les iba a mostrar? el tiempo, el linaje, ok, y aquí está una vez más, esta imagen, esta escena, que tiene que ver, con, parte del libro, ok, ¿qué más? podríamos hablar de Ruth, ahorita lo vamos a ir viendo, vamos a hacer algunos detalles, y, algunas sombras, los cuales, en los midrash, en las alegorías, se mencionan, que también, es una alusión, a la redención, de las naciones gentiles, a través, de un redentor, ¿verdad? que, está dispuesto, a recibir, en este caso, a Ruth, que es, Boaz, el primo, de, de, el difunto, ¿verdad? este, en ese caso, de Malón, Malón, es el, el que se casa, con, con Ruth, ahorita lo vamos a ver, bueno, capítulo 1, vamos al libro, capítulo 1, dice, aconteció en los días, que gobernaban los jueces, que hubo hambre, en la tierra, y aquí está, nos posiciona, al tiempo, que estudiamos, la semana pasada, la época, de los jueces, ok, y dice, y un varón, bueno, dice, hubo hambre en la tierra, ¿se acuerdan? hablamos de estas diferencias, cuando, entre juez y juez, había, rebeldía, había decadencia en el pueblo, y todo eso, entonces, había hambruna, o había castigos, o venían los filisteos, o venían todas esas tribus, entonces, unos huían, y este fue el caso, de estos hombres, de la tribu de, de Judá, ¿cierto? y dice, y un varón, de Belén de Judá, de Belén de Judá, fue a morar, en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos, aquí está, y aquí vemos, la famosa, Efrata, o Belén, ¿verdad? Efrata se llamó, antiguamente, después se conoció, como Bethlehem, Bethlehem, la ciudad, de David, la ciudad, de Yeshua, también, entonces, lo primero, que empezamos a ver, es Belén, Bethlehem, y ya con eso, empezamos a pensar, algo, interesante, un misterio, interesante, nos va a mostrar, este libro, porque de entrada, empieza a hablar, de Belén, ¿verdad? de una ascendiente, de una ascendiente, ascendiente de, de David, y un plan de redención, y aquí vamos a ver, también, una de las leyes, las cuales hemos visto, ¿verdad? las leyes, que tienen que ver, con el liberato, las leyes, que tienen que ver, con el rescate, de las tierras, las leyes, que tienen que ver, con una mujer, que, que ya vimos en Levítico, que puede heredar, también, la tierra, del esposo, porque, en primera instancia, la Torah estaba hablando, que, los hombres, heredarían la tierra, y las mujeres no, y cuando vienen las hijas, de, se lo fejad, y vienen a, a petición, de, de, de que muere su padre, y ya son puras mujeres, vienen delante de Moshe, ¿verdad? le, le exponen su, su causa, y el eterno, crea un mandamiento, para, para proveerles a ellas, de un terreno, y también aquí lo vamos a ver, ¿ok? Parte de las cosas, que están en la Torah, aquí, vamos a ver, cómo se cumplían, bueno, entonces, dice que este varón, de Bethlehem, por causa del hambre, dice, fue a morar, en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos, dicen el dos, el nombre de aquel varón, era Elimelech, Elimelech, que significa, mi poderoso, es el rey, Elí, viene de El, Eloha, Elohim, Elí es mío, mi poderoso, el rey, ¿verdad? y aquí está haciendo alusión, pues, a un reconocimiento, pleno del eterno, y, podemos entender, que este hombre, al menos, al nombre que llevaba, sus padres, pues, eran observantes, ¿verdad? era una persona, observante, él y su mujer, ahora, vamos a ver la calidad, la calidad de mujer, que tiene él, Noemi, Naomi, la calidad de mujer, que tiene él, cuando vemos, de él no conocemos más, que su nombre, porque enseguida fallece, y ella queda viuda, pero vamos a ver, cómo ella, aplica, y pone en práctica, la instrucción, la Torah, que el eterno ha dado, ¿ok? y vamos a ver, cómo usa, de su conocimiento, usa de astucia, usa de la aplicación, de la Torah, para poder, darle el camino, y una guía, a su nuera, y poder, redimir, de lo que era, de su marido, ¿ok? y vamos a ver, cómo todo eso, se va dando, entonces, dice en el verso, 2, pues, el nombre, de aquel varón, era Elimelech, y el de su mujer, Noemi, o Naomi, en hebreo, y los nombres, de sus hijos, eran, Maglón, y Kelión, ¿ok? por cierto, el nombre, de Naomi, o Noemi, significa, placentera, ¿ok? placentera, y el nombre, de sus hijos, Maglón, enfermo, y Kelión, desfallecer, ¿ok? enfermizo, y desfallecer, eran los nombres, que llevaban ellos, recuerden, que los nombres, tenían que ver, tenían que ver con, eh, una, una especie de, ah, de remembranza, sobre algún evento, sobre algo, sobre algo específico, para la persona, para la familia, y entonces, se les nombraba, de esta forma, ¿no? bueno, a Maglón, se le puso así, por algo, no sabemos, pero, significa, enfermizo, o enfermo, y Kilión, o Kelión, eh, significa, desfallecer, bueno, dicen, ellos eran, enfrateos, de Bethlehem, de Yehudam, llegaron pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí, y murió el Imelec, dice, marido de Naomi, y quedó ella, con sus dos hijos, ahí está, ella queda viuda, ¿verdad? y dice, en el 4, los cuales tomaron para sí, mujeres moabitas, ahí está, toman mujeres moabitas, fíjense, el nombre de una, era Orfa, que significa, melena, según la traducción, según la traducción, hebrea, también dice, acá, Espalda, Servis, Servis Dura, Ore, Oref, ok, según, bueno, quien quiera, por cierto, ampliar, específicamente, más, sobre, la persona de Ruth, de Noemí, de Orfa, específicamente, está en los estudios, también, en el lado femenino, de la Biblia, respecto a las mujeres, sus nombres, las connotaciones, con el nombre, la raíz, sus papeles, las enseñanzas, de cada una de las mujeres, ahí van a encontrar, también, algo interesante, respecto a cada una de ellas, entonces, ellos toman a, uno toma a Orfa, verdad, y otra toma, a, otro toma a Ruth, Ruth, significa amiga, verdad, amiga, vecina, o compañera, ok, dice, y habitaron allí, unos 10 años, ahí está, 10 años, habitaron, después de que llegan, mueren, y melec, toman mujeres, habitan unos 10 años, dice, y murieron también los dos, fíjense, mueren también los dos, ¿no? Majlón y Quillón mueren, dice, quedando así la mujer, desamparada de sus dos hijos, y de su marido, doblemente, doble luto, o triple luto, verdad, esposo, hijos, e hijos, dice, entonces, se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó, en el campo de Moab, que el Eterno, había visitado a su pueblo, para darles pan, vean las circunstancias, y una de las cosas que vamos a ver aquí también, es las circunstancias, como el Eterno usó a esta familia, verdad, en donde salen, una familia entera, esposo, esposa, y dos hijos, y solamente regresa, ella viuda, y además, sin hijos, pero con una nuera, una nuera que va a dar, la pauta, para saber, por qué las circunstancias, que usó el Eterno aquí, pues la llevaron a, a que conociéramos esta historia, y a un personaje, como de la categoría de David, y dice, entonces dice, regresó de los campos de Moab, oyó que el Eterno, había visitado al pueblo, para darles alimento, y en el 7 salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella, y con ella, sus dos nueras, y comenzaron a caminar, para volverse a la tierra de Judá, y Naomi dijo a sus dos nueras, andad, dice, volveos cada una a la casa de su madre, el Eterno haga, con vosotras misericordia, como lo habéis hecho, con los muertos, y conmigo, ok, obviamente ellas también habían quedado viudas, Noemí, les estaba dando, respecto a la Torah, ok, lo que les correspondía, porque una vez que quedan viudas, ellas quedan libres, ellas quedan libres, para casarse con quien ellas quieran, verdad, y lo primero que hace Naomi, es recitarles lo que dice la Torah, ok, ustedes quedaron viudas, más adelante, si ya no tengo hijos, y aunque los tuviera, pues, acaso iban a esperar tanto tiempo, así que, pueden regresarse, si ustedes quieren, váyanse, ya se acabó todo el asunto aquí, entonces, dice, volveos cada una a la casa de su madre, el Eterno haga, con vosotras misericordia, como lo habéis hecho, con los muertos y conmigo, os conceda el Eterno, que halléis descanso, cada una en casa de su marido, luego las besó, y ellas alzaron su voz, y lloraron, fíjense, lloraron, ahora, lo primero que vemos aquí, es que ellas están muy apegadas ya a la suegra, verdad, es muy interesante, vamos a ver más adelante, como Naomi, es una mujer virtuosa también, es una mujer que conoce la Torah, que conoce, que es madura, que sabe, en cada circunstancia, aplicar lo correcto, en este momento lo estaba haciendo, pero ellas, vemos el apego a la suegra, dice que empezaron a llorar, ¿por qué? porque no solamente, no solamente se habían casado con los hijos de Naomi, y la tenían como una mamá, sino además, se habían convertido, se habían convertido, y el hecho de estar cerca, aunque no la estaban pasando bien, sabían, que había Shalom en su corazón, en su vida, dependían de ella, verdad, y aprendían de ella, claro, una de las cosas que vemos aquí, es como, como, los de origen gentil, cuando empezamos a descubrir, las riquezas de la Torah, no nos queremos despegar, y queremos atarnos ahí, amarrarnos, así como que, no, no, yo no me voy de aquí ya, yo aquí ya encontré el tesoro, ajá, y eso es lo que veían, estas mujeres también en ella, bueno, entonces lloran, lloran, verdad, porque ella las estaba despidiendo, les dice, pues ya, no hay de otra, no hay de otro, y dicen el 10, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo, y aquí viene, la primera respuesta, y Noemí respondió, volveos hijas mías, dice, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos, volveos hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diesen los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos, hasta que fueran grandes? ¿habíais de quedaros sin casar, por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo, que vosotras, pues la mano del eterno, ha salido contra mí, contra mí, ella veía, con las circunstancias que habían ocurrido, que algo estaba pasando en su vida, ¿ok? Algo veía en su contra, esto es lo primero que vemos a primera vista, ¿verdad? Lo primero que vemos es, me está yendo mal, por cierto, más adelante, ella ya no le, ya no quiere que le llamen Naomi, que significa placentera, y dice, llámenme María, llámenme Mara, Mara, Miriam, Mara, Miriam, están enlazados, Mara es, significa amargura, ¿verdad? Bueno, la traducción aquí no viene más que Mara, en algunas versiones no sé si venga María, pero no, a lo mejor no, pero la raíz tiene que ver con el nombre también de Miriam, que es amargura, y bueno, ella estaba viendo todo esto como oscuridad, como tinieblas, ¿verdad? Como ya que estaba ya perdido todo, y aquí el eterno le va a dar la respuesta, ¿verdad? Entonces dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, más Ruth se quedó con ella, y aquí vemos la famosa actitud de Orfa, ¿verdad? Mucho se habla respecto a la vida de Ruth, y su trascendencia, toda su vida, todo lo que vino a heredar al pueblo de Israel, pero poco se habla de Orfa, cuando se habla de Orfa, lo único que se habla es, ¿de qué? Que no tuvo la suficiente fe, ¿verdad? No tuvo el suficiente convencimiento hacia ver al futuro, y esperar en el eterno, simplemente en esta prueba decidió regresar, ¿ok? Decidió regresar, dice que la besó, y regresó, ¿ok? Y aquí es donde vemos un compromiso solamente de labios, que hay un compromiso en donde no es firme, a diferencia de Ruth, y entonces Orfa es la figura que regresa, regresa, aunque quería estar, es más fuerte la fuerza de regresar a su vida antigua, que dar el paso hacia adelante, ¿verdad? Y dice en el 15, y Noemí dijo, hoy aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y a sus dioses, fíjense, vuélvete tú tras ella, y aquí ya es más específica, ¿y por qué? Porque aquí ya está probándola, este, Naomi Arrú, dice, ella ya se fue, ya se regresó, y además dice, no solamente a su pueblo, dice, a sus dioses, porque los Moabitas, obviamente los pueblos que vivían a los alrededores, pues eran paganos, si Israel caía en todos sus pecados, imagínense, pues aquellos tenían los ídolos de Moab, ¿verdad? los ídolos, este, que Mos, se habla ahí, que Mos, ídolo de Moab, que también era el mismo, era el mismo, nada más que en diferentes nombres, el mismo que traían de Sumeria, era el mismo que Mos, era el mismo, este, de Molok, que le ofrecían hijos, a sus hijos, todo eso, entonces le dice, vuélvete tú también, dice el 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, dice, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu poderoso será mi poderoso, y aquí ya vemos la actitud, este, real de esta mujer, ok, convencida, convencida de que nada bueno, era regresar a su pueblo, nada bueno tenía regresar a los ídolos, nada bueno era abandonar, la fe, con la cual estaba siendo instruida, por medio de Naomi, y entonces, le ruega ahí, que no la dejen, y se compromete a vivir, nada más y nada menos que como Naomi, tu pueblo será mi pueblo, y tu poderoso será mi poderoso, ese es el reflejo, de una verdadera conversión, una conversión plena, una conversión completa, dice en el 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, dice, así me haga el eterno, y aún me añada, que sólo la muerte, hará separación, entre nosotras, dos, fíjense nada más, ya eran almas apegadas, ya eran almas apegadas, y Ruth había notado toda la riqueza, y toda la bendición del eterno en esta mujer, y bueno, dice en el 18, y viendo Naomi, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, fue suficiente para probarla, y le permitió ir, y dice en el 19, anduvieron pues ellas dos, hasta que llegaron a Bethlehem, y aconteció que habiendo entrado en Bethlehem, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, no es esta Naomi, y ella le respondía, no me llaméis Naomi, sino llamadme Mara, aquí está, porque en grande amargura, me ha puesto el todo poderoso, en grande amargura, ella todavía sigue, con ese dolor, verdad, en su vida, al haber muerto su esposo y sus hijos, no se dice aquí por qué, no se sabe por qué, es incierto, verdad, tratar de decir por qué murieron, pareciera que fue, pareciera que habría sido un juicio, pareciera que habría sido un juicio, este, a la familia, por causa de abandonar, la tierra de Judá, e ir a Moab, pero por otro lado, eso no parece un error, puesto que el Eterno mismo le dijo, por ejemplo a Jacob, no temas descender a Egipto, a Abraham, no temas descender a Egipto, yo iré contigo, ok, no, tampoco se ve que ellos tuvieran exactamente, este, una, una, una debilidad para asimilarse, entonces, aquí es donde vemos, por cierto, que no necesariamente, verdad, como lo estaba viendo, eh, Naomi, quiere decir que eso no serán maldiciones, es decir, no necesariamente porque las circunstancias sean, sean difíciles, sean fuertes, sean de mucha prueba, quiere decir que haya un juicio, sino que más bien, verdad, de todas esas circunstancias, el Eterno iba a dar, eh, como, como una, como, como una respuesta, una bendición mayor, que lo que realmente estaba viviendo ahí, imagínense, ella pierde a su esposo y a sus dos hijos, verdad, pero con su nuera, viene nada más y nada menos que el rey David, claro, entonces, el Eterno estaba haciendo todo esto, de tal manera que, de algo aparentemente malo, verdad, viniera una gran bendición, y vemos pues, que aunque de Elimelech no se habla nada, eh, vemos que, seguramente era muy observante, porque Ruth así lo mostraba, perdón, eh, Naomi así lo mostraba, Naomi, eh, mostraba una madurez, y, y una capacidad, para poder afrentar las circunstancias, solamente aquí, el dolor, dice, la embargaba, y dice en el 21, yo me fui llena, dice, pero ahora, el Eterno me ha vuelto con las manos vacías, ¿por qué me llamaréis Naomi? ya que el Eterno, ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso, me ha afligido, así volvió Naomi y Ruth, la Moabita, su muera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Bethlehem, al comienzo de la ciega, de la cebada, al comienzo de la ciega, ¿cuándo es la ciega de la cebada? ¿cuándo se empezó a cegar la cebada? ¿cuándo se empezó a cegar la cebada? Por cierto, ¿cuándo se empezó a cegar la cebada? Sí, en la época de Pesas, sí, después de, en el momento que se iban a contar los días del hombre, dice, el siguiente día, desde el reposo, ¿verdad? dice, o en la mañana del reposo, algunos creen que dice así, en la mañana del reposo, después de Pesas, o sea, el día 15 en la mañana, se empezaban a cultivar, ¿verdad? Ajá, y este, se cortaban los primeros frutos, se llevaba al sumo sacerdote, se mesilla con ofrenda encendida, bueno, ese era el momento, es decir, estaban cerca, estaban cerca de Pesas, estaban cerca de las festividades, y viene esta mujer, ¿verdad? Y eso está enlazado también, aparte, al resto de su historia, que tiene que ver con, cuando va a recoger espigas, dice, en el capítulo 2, tenía Naomi, un pariente de su marido, hombre rico de familia, de Elimelech, el cual se llamaba Boaz, Boaz o Bos, en las traducciones, literales dice Bos, ¿verdad? En hebreo es Boaz, y dice, y Ruth, este Boaz, era primo, primo de Elimelech, de hecho tenía más familia, más adelante vamos a ver, a otro pariente más cercano, de Elimelech, y entonces dice, el cual se llamaba Boaz, y Ruth, la Moabita, dijo a Naomi, dice, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas, en pos de aquel, a cuyos ojos hallare gracia, y ella le respondió, ve, hija mía, fue pues, y llegando, espigó en el campo, en pos de los cegadores, y aconteció que aquella parte del campo, era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech, en pos, o detrás, se acuerdan, que en la Torah dice, que cuando, alguien iba, a espigar su campo, si algo se les caía, o si algo dejaban sin arrancar, lo dejaran, lo tenían que dejar ahí, dice, porque era para el pobre, la viuda, ahí está, son viudas ellas dos, y además pobres, huérfanos, verdad, y los extranjeros, ¿no? Sí. Ahí lo interpreta mejor, las espigas que dejaban los cegadores, fue al campo a recoger las espigas que dejaban los cegadores, entonces, cuando le pide esto, Ruth a Naomi, Naomi la deja ir, y para que vean que ya sabe, Ruth ya sabe lo que tiene que hacer, sabe que en los campos, los dueños recogen las espigas, ¿verdad? Y ella dice, nosotros tenemos derecho, según el Eterno, a favorecernos de las espigas que quedan, ¿verdad? De las que se caen, y ese era el sustento de ellos, fíjense, de ellas. Entonces, ella va y aplica esta parte de la Torah que les beneficia, y bueno, va al campo y dice que era de Boaz, era el cual era familiar del Imel, y dice, y aquí que Boaz vino de Bethlehem, y dijo a los cegadores, el Eterno sea con vosotros, ahí está, es el saludo que les da, y ellos respondieron, el Eterno te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayor de los cegadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los cegadores, respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Naomi, de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar, están los cegadores entre las gavillas. entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Entonces él ya tiene conocimiento de ella, porque además, dice más adelante, que no solamente le dicen eso, sino que le cuentan a él, la historia de ella. Y entonces él se empieza a dar cuenta, ¿verdad? de este interés de ella, por acercarse al pueblo, por acercarse a la fe, por acobijarse, bajo el poder del Eterno, y el sustento del Eterno, y entonces es la primera impresión que tiene de ella. Dice entonces, que le permite estar ahí, y no irse a otro campo. Ahora, obviamente, él también se da cuenta, y aquí vemos también, alguien que, tiene instrucción necesaria, de la Torah, para saber cómo tratar, a una extranjera, y además a una viuda, y además una conversa, una ger, ¿se acuerdan que hablamos de esta palabra, los gerim? Es una de las palabras que se usa en la Torah, para decir extranjeros. ¿Verdad? Hay varios tipos de extranjeros. En el caso del ger, está hablando de alguien extranjero, que se convierte, y cuando se convierte, quiere decir, abraza la fe hebrea, la fe del Eterno. Y, aquí estamos viendo a Boaz, que lo primero que se le viene a la mente es, esta mujer está buscando, el sustento, está buscando también, redimirse, y entonces empieza a preparar el terreno. Aquí es donde les digo que, según los Midrashim, respecto a, al, al, al mensaje del Mesías, Yeshua, y la salvación, este se convierte en la figura del Mesías. Este se convierte en la figura del Mesías, que redime a Ruth, siendo la, la, la mujer gentil, la mujer de origen gentil, ¿verdad? y lo vamos a ver más adelante, cómo se lleva a cabo todo eso. Dice, en el verso 9, dice, mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y, cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe el agua que sacan los criados. Además de eso, no solamente le dice que recoja, sino además, le da protección, que no la molesten, y que además tenga acceso, a tomar agua. Fíjense nada más. Un gesto, de la categoría, de lo que hacía Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham, que era lo primero que hacía, cuando venían los extranjeros caminando de lejos, los recibía, ¿verdad? Los recibía, pasen, coman, siéntense, quieren agua, les daban agua, les lavaba sus pies. Una forma de ser, una forma, por cierto, de mostrar, el carácter del Eterno, que es justamente lo que, lo que Yeshua nos enseña. Y aquí también es donde se ven las sombras, las cuales les digo, según los Midrashim, respecto al Mesías, en donde este hombre, ¿verdad? A la mujer de origen gentil, que representa las naciones que vienen a acercarse, este hombre le da sustento, este hombre le da agua, el agua viva, el agua para saciar la sed, que tiene que ver con la palabra, ¿verdad? La Torah. Dicen en el 10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Fíjense la actitud, inclinarse ante él. Y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Fíjense, siendo yo extranjera. Y, por otro lado, viene entonces, la actitud, de Ruth, ¿verdad? La cual dice, que ha hallado gracia en sus ojos. Ha hallado gracia en sus ojos, y, él, se está comportando, de una manera, ¿verdad? Que para ella, se le hace extraña. ¿Verdad? Este, y, vemos también, una, una, una vez más, la sombra, la sombra, ¿verdad? De la, de, de lo que hemos dicho también, la actitud en la que tenemos que, acercarnos nosotros, que venimos de procedencia gentil, a la febrea, y nos, y nos convertimos, a la familia de la, del eterno, a la familia de la fe, de, de Israel. Y, de una manera, sujeta, ¿verdad? A aquel que nos está recibiendo, aquel que nos da de su alimento, aquel que nos da de su agua. Y, bueno, ella lo reconoce, ella se asombra, y le dice, en el once, y respondió, Boaz, le dijo, he sabido todo, lo que has hecho con tu suegra, fíjense, he sabido todo, o sea, no solamente pregunta quién es, sino pregunta, todo lo que ella ha hecho, ¿verdad? En detalle, dice en esa versión. Ahora, nada más, imagínense, cuando sale, eh, el Imelech con Naomi, no dice cuántos años, dice que estuvieron por diez años, después de que toman, eh, esposa a sus hijos, y después de que mueren, regresan, pero, eh, vamos a calcularle, cuántos años podía tener Naomi, no sé si en el estudio, sugeriste una, una cantidad, una, ¿no? Yo creo que ya era, ya era, ya estaba en edad como para tener nietos, ¿no? Ya, porque ya se habían casado sus hijos, entonces, posiblemente superaba los 60 años, posiblemente superaba los 60 años, ¿no? Tal vez 70, imagínense que tuviera una mujer, como ella, a los 70 años, entonces, ya era una anciana, en realidad, no se valía del todo, ella misma, y lo más seguro, es de que, este, Ruth, eh, pudo haber ayudado a Naomi, en muchas circunstancias de esas, ¿no? Es decir, ayudarle en el viaje, en el cuidado, en el sustento, en el trabajo, entonces, eh, lo primero que escucha Boaz, es todo como se ha comportado con ella, aquí dice, y entonces, también él quiere gratificarle, quiere gratificarle, entonces, dice, dice, respondió Boaz, le dijo, he sabido todo, lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando, además, dice, a tu padre y a tu madre, fíjense, dejando a tu familia, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo, que no conociste antes, y aquí está una vez más, la condición, o las características, que todo, toda persona de origen gentil, que hace una conversión, para dejar de ser gentil, e, e, añadirse, o, injertarse a través del Mesías, en el pueblo santo, en la familia santa, tiene que hacer, ¿ok? Es lo que dijo Yeshua, Yeshua dijo, el que no aborrece padre, o madre, o hijo, o esposo, o esposa, obviamente, cosas materiales también, aparte de, de los familiares, y ese Yeshua no es digno de mí, cuando Yeshua estaba diciendo eso, estaba aplicando lo que en la Torah, también vemos, ¿ok? Aborrecer no es odiar, ¿verdad? Aborrecer no es, ah, ya no quieras, ah, te odio, no, no es eso, ¿verdad? Porque se oye medio feo, ¿verdad? Que no aborrece, aborrecer significa, eh, dejarlos, en segundo, tercero, cuarto, o en quinto lugar, y poner las cosas del eterno, al principio, aborrecer quiere decir, tengo como prioridad al eterno, y no a los demás, ¿ok? Aborrecer es dejarlos, así como en segundo plano, ¿qué es lo importante? ¿qué es la prioridad? ¿qué es, qué es a lo que estamos siendo llamados? A las cosas del eterno. Entonces, cuando va, se da cuenta de esto, respecto a Ruth, le dice, tú has dejado incluso a tu familia, y cuando habla de la familia, solamente está hablando, hablando de, de pueblos, pues, paganos, está hablando de, imagínese, tradiciones, que tipos de papás, ¿no? Tradicionales, idólatras, seguramente, ¿no? Tenían a lo mejor sus imágenes, su religióncita, no sé, ¿verdad? Eso lo hemos vivido todos, de una u otra manera, ¿sí o no? Yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, lo vivimos. Y llegamos al momento, en donde, ya nuestros familiares, entendemos, que, que, que no, no dependemos, pues, de esa unión. ¿Por qué? Porque hemos adquirido, una familia nueva, un pueblo nuevo, una identidad nueva. Y, no es que, los rechacemos, por completo, así de que, ah, ya, sino que, aborrecer, quiere decir, que no estén, por encima de las cosas del eterno. Que no estén, que no sean nuestra prioridad. ¿Eh? Aborrecer, porque ellos no, hacen lo que nosotros queremos hacer, que estar bien, de nuestra vida. Ah, claro, sí, nosotros quedamos, sí, como dijo Yeshua también, cuando habla del rico, dice, no pueden servir a dos señores, ¿verdad? Porque a uno le van a quedar mal. O te dedicas a, a, a servir a las riquezas, o te dedicas a servir a eso. Igual, lo que dijo Yeshua es lo mismo. Entonces, esta mujer nos está mostrando, como el eterno se agrada, de los que son de origen gentil, y vienen a la fe. ¿Verdad? Este, dejar en segundo plano, lo que nos rodea, en este mundo físico, y apegarnos, apegarnos, a, a el eterno. Vean lo que dice en el 12, el eterno recompense, ¿qué dice? Tu obra, tu obra, circúnenlo, señálenlo, pónganle una, seña ahí, porque, muchos dicen que, las obras no son necesarias. O sea, las acciones, lo que uno haga, no es suficiente. Eso no, eso no, no significa nada. Pero la escritura, una vez y, una vez y una vez más, dice, que, la actitud, ¿verdad? Delante del eterno, el eterno la cuenta. No solamente la emoción, no solamente el sentimiento. Vean, aquí están las dos connotaciones. Orfa, ¿qué hizo Orfa? Orfa, dice que lloró, cuando le dijo, Naomi, le dijo, vuélvanse a su pueblo, ya, ya no tiene marido, ya no les puedo dar hijos, esposos, ¿verdad? Vuélvanse, las dos lloran, hay emoción, ¿verdad? Hay, hay, este, tristeza. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Orfa y Ruth? Orfa era solamente, de labios, ¿verdad? Le llenó la emoción, y, ay, no te quiero dejar, pero cuando le dice, no, de veras, vete, ah, está bien, le da un beso y se va. ¿Cuál es la diferencia dentro de los que, somos creyentes, que venimos de un bien gentil, a pegarnos? Hay dos, hay dos diferencias. Los que son como Orfa, ¿verdad? Que no más la emoción, y, pero cuando se trata, cuando se trata, de dejar el eterno en segundo lugar, lo dejan, por las cosas de este mundo, por el apego a este mundo. Y en cambio Ruth, ¿qué vemos en Ruth? No solamente de emoción, no solamente, cuando lloró, no fue, no fue algo espontáneo, emocional, sino que, cuando lloró, se limpió las lágrimas, y dijo, no, yo voy contigo, y no me, ruedas que te deje, yo, ya estoy apegada, a tu fe. Así es, entonces, dice, el eterno recompensa, tu obra, ¿qué quiere decir tu obra? la acción, la fe, por eso dice la escritura también, muéstrame tu fe, ¿verdad? Yo te muestro mis obras por mi fe. Cuando está hablando, cuando está hablando Jacob de eso, cuando está hablando de, de que la fe sin obras es muerta, está hablando justo, y es algo que sea mucho mal interpretado, cuando está Jacob hablando de una fe muerta, está hablando de una fe como la de Orfa, una fe emocional, una fe que solamente es de emoción, de llorar, o de, ay, las cosas, ay, nada más quiero un toque, y ya después regresas al mundo. Mucha gente vive así, como Orfa, solamente en la emoción, ay, pero ya cuando, cuando se trata de una relación, responsabilidad más grande, de un caminar, de un obedecer, de un seguir, ay, mejor me regreso a mi vida diaria, a mi mundo, a mis cosas, a su carnalidad. Y en cambio, en cambio la figura de Ruth, ¿qué nos muestra? No, yo no, yo por qué no voy a regresar a mi antigua vida, no, yo voy firme, yo voy más adelante, y mis obras, mi acción, van a demostrar lo que yo creo, lo que, lo que realmente es mi fe. Eso es lo que estaba diciendo, este, eh, Jacob, Santiago, en su carta, ¿verdad? Entonces, algo bien interesante aquí, que tiene que ver con Ruth, es justamente eso, la acción, poner en acción la fe, esto es fe, y, apenas estábamos, eh, platicando con una persona, no sé, a ver quién está por aquí, no está, ayer se conectó Javier, hoy no está, que le estaba compartiendo, ¿verdad? y saben cuando, cuando las mentes dogmáticas reciben un poquito de, de lo que hemos aprendido, la reacción espontánea, rápida es, es a la defensiva, ¿verdad? Eh, pero cuando ya se trata de explicar, eh, cómo es esto, con un poquito más de entendimiento, se da cuenta uno cuando es una oveja, y cuando es un cabrito, el cabrito sigue dando topes y topes y topes, pero la oveja empieza a escuchar la voz del pastor, ¿verdad? y algo que ocurre es justamente hoy día esto, una sombra de Orfa y una sombra de Ruth, porque ambas de origen gentil, pero una dando, eh, la, 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 una dando la espalda, y regresando al mundo material, al mundo idólatra, al mundo de este, de, eh, literal de, de, de esta tierra mundana, y otra, más bien, dando la faz, o el rostro, siguiendo al Eterno, siguiendo la santidad, bueno, entonces dice, el Eterno recompense tu obra, y tu remuneración, sea cumplida de parte del Eterno Elohim de Israel, bajo cuyas alas, vean, bajo cuyas alas, has venido a refugiarte, ¿quién de nosotros, ha venido, a refugiarnos, a las alas del Eterno, bajo su protección? Creo que todos, ¿verdad? Todos de una u otra forma, estamos buscando la protección de él, la redención de él, a través del Mesías. Venimos, dejando, todo lo que sea necesario, sin que nos ate nada, para venir a tomar, la tierra en posesión, y recibir, aquel Shabbat, que nos espera, dice la escritura. ¿Ok? Sí, con todas nuestras imperfecciones, y que todo lo que venimos, de donde vengamos, del linaje que vengamos, lo importante es, dar el paso, caminar. Y entonces, dice él, dice, Boaz, el Eterno recompense, tu obra, tu remuneración, sea cumplida, de parte del Eterno Elohim, de Israel, bajo cuyas alas, has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hay yo gracia, delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado, al corazón de tu sierva, aunque no soy, ni como una de tus criadas, fíjense, has hablado al corazón, has, has revelado, las intenciones, que el Eterno tenía, y, se las ha hecho convencer, en su interior. Dice, aunque no soy, una de tus criadas, dice, y Boaz le dijo, a la hora de comer, ven aquí, y come el pan, y moja tu bocado, en el vinagre, y ella se sentó, junto a los cegadores, y él le dio, del potaje, y comió, hasta que se sació, y le sobró. No solamente, hay alimento, sino además, hay abundancia. Y esto, el pan, verdad, la comida, tiene que ver, con el sustento, que también el Eterno nos da, a través del Mesías. Y nos da, de más. Cuánta, y yo no sé, si ustedes han experimentado eso, digo, a diferencia de los años, que a lo mejor estuvimos, en muchos lugares, dependiendo cada quien, los años que estaban, para nosotros, la verdad, y para mí, no era suficiente, antiguamente ir, verdad, al lugar donde íbamos, media hora, o cuarenta minutos de palabra, ahí una embarrada, y ya después, vámonos toda la semana, verdad, tratando de buscar alimento. Y cuando tenemos acceso al alimento, imagínense, ayer, hoy, en la tarde, y mañana, verdad, una, dos, tres, hasta tres horas, estudiando, tomando la palabra, en abundancia. Y queremos más. Y a veces, te quisiéramos toda la semana, de verdad, estar aprendiendo, y la Biblia por acá, y el tiempo nos falta. Nuestras ocupaciones, a veces, nos faltan. Bendito el Eterno, que tenemos el Shabbat, para eso. El Shabbat, lo tenemos para eso, verdad. Lo demás, no es obligatorio, cada quien tenemos, verdad, también nuestras ocupaciones, pero, hay alimento en abundancia, y sobra, verdad, y ahí está la Escritura. Entonces, aquí también vemos una sombra interesante, respecto a, eh, cómo le estaba el Eterno, recompensando, eh, su corazón, a esta mujer. Y, dice, en el quince, luego se levantó, para espigar, dice, y Boaz mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas, entre las gavillas, y no la avergoncéis. ¿Qué les parece? Y ya aquí, ya la está incluyendo en la familia. Ya la está incluyendo dentro, dentro, de, de, de ellos. Ya no dice, ya no va a recoger atrás, ya, ya, eso ya es para, ya no es para ella. Ahora va a recoger dentro de las espigas. Ya va a ser parte de los que, de los que, de los que meten la hoz, y toman, un, un, una, un omer completo, y se lo llevan al cuerpo, imagínense. Entonces, eh, dice, y no la avergoncéis, además. Cuando dice, no la avergoncéis, está diciendo, no la trates, ¿verdad? como si no fuera de los nuestros. Es, ya es de nuestra familia. Ya es de nuestra familia. Algo que también vemos, como sombra, siguiendo también, eh, el misterio aquí, en el cual se habla, de redención, es, de que, cuando nosotros, siendo de origen gentil, y aunque no tengamos, ni siquiera, una minúscula partícula genética, de alguna de las tribus, ¿verdad? Porque, eh, de pronto, hace algunos años, se dio este asunto, ¿verdad? que Efraín, perdido, en las naciones, y que, de hecho, lo vamos a ver también al rato, en una expresión que Pablo dice, dice, por cuanto, ustedes son del Mesías, si ustedes son del Mesías, dice, ciertamente, el linaje de Abraham, dice, y entonces, hace unos, hace un tiempo, hubo algunos grupos, que empezaron a decir, que la redención, solamente era para la, para la descendencia de Abraham, y que, los que querían el Mesías, nada más, eran porque eran descendencias, linaje de Abraham, tenían linaje de Abraham, ¿verdad? así como que, nada más, seleccionando los que tenían linaje, o que por el apellido, o que por qué, ¿verdad? la nariz, o que quién sabe qué, o que habla, o se parece, o lo que sea, como que diciendo, nada más usted, y las demás naciones, ah, las demás naciones son puros gentiles, y esos no, entonces, son puros goín, no es cierto, no es cierto, desde que Yeshua le dijo, vayan a todas las naciones, ahí está hablando, no solamente los que se mezclaron, sino de todas las tribus, que vienen de Jafet, y hasta vienen de Cam, de Cam, entonces, a lo que voy pues, es de que, una forma, una forma, dentro del pueblo israel, y en el Talmud está escrito, después de los judíos talmudistas, es ver al exterior, a los gentiles, como alguien menor, se acuerdan que hablamos de, Yosefo Badía, en el estudio del Tanaj, de los profetas del Tanaj, y el Apocalipsis, este hombre, nos da el concepto real, del Talmud, hacia las naciones, que nosotros, los de origen gentil, dicen ellos, somos como los animales de carga, que tenemos que servir, este, para ellos, tenemos que servirles, de hecho, la postura sionista, eso dicen ellos, dicen, no, 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 vamos a sujetar a las naciones, las vamos a hacer tributarias, y vamos a tener gentiles, para que nos construyan nuestra ciudad, como querramos, así dicen los sionistas, y van a venir, y tienen que darnos dinero, y ahí está todos, muchas iglesias cristianas, en Estados Unidos, y México, dándoles dinero, dinero, para la construcción, del templo, y ajá, haciéndose ricos, ¿por qué? porque esa es la postura talmudica, y, avergonzar a los gentiles, a las naciones, decir, ah, ustedes son como animales, de hecho, ustedes saben que la iglesia católica, bueno, hay una teoría así, que cuando llegaron, de España, los reyes católicos, su gente, a, a América, veían a los nativos como animales, no sé si les dijeron eso en la escuela, a mí me lo llegaron a decir, ¿verdad? que los veían, los sacerdotes, como hombres, que, cuya alma era animal, o sea, como que eran animales, como que necesitaban, evangelizarse, casi, casi, ni domesticarlos, ¿por qué? porque en la Torah, hay una figura alegórica, de la diferencia entre Israel, y las naciones, y en el Talmud, se recalcó eso, como si fuera algo literal, o sea, nosotros somos de la élite, y ellos son de la chusma, y después los católicos, lo copiaron, y dijeron, ah, cuando llegamos con los nativos, pues era una bola de animales, irracionales, casi, casi, ¿verdad? Eso está escrito en los libros de historia, entonces, este, era, avergonzar, a los gentiles, desde el punto de vista, de la exclusividad, en el Talmud, se ha escrito, y cuando Boaz, dice, no los avergoncéis, está diciendo, ya no son, ya no son, idólatras, ya no son paganos, ya no sirven, a estatuas, ahora son de la familia, ahora es, ella es de la familia, ella es parte de la familia, es como natural, como si fuera una natural, convertida, así es como el Eterno nos recibe, a través del Mesías, como naturales, como hijos, dice, adoptados, dice, pero hijos, hijos, en la cual no hay una diferencia, dice Shaul, dice, porque en el Mesías, ya no hay judío, ni gentil, ni griego, ni esita, ni esclavo, ni libre, dice, ni hombre y mujer, dice, incluso Shaul, dice, dentro de la fe, ya no hay esas diferencias, ¿por qué? porque el Eterno, ella ve almas, no ve idiomas, no ve fisionomía, no ve rasgos, no ve genética, ve almas, almas, que han entendido, el mensaje de la redención, ¿ok? eso es algo más que hay que notar, de Ruth, bueno, y, dice pues, no la avergoncéis, dice el 16, y dejaréis también caer, para ella, algo de los manojos, y lo dejaréis, para que lo recoja, y no la reprendáis, espigó pues, en el campo hasta la noche, y, desgranó, lo que había recogido, y fue como un EFA de cebada, y lo tomó, un EFA, a ver, vienen sus versiones, la capacidad de un EFA, lo hemos visto, eran treinta y tantos kilos, me parece, no sé si en sus versiones, viene la, me parece que eran como treinta kilos, si no mal lo recuerdo, este, lo vimos en alguna ocasión, bueno, dice, fue como un EFA de cebada, todo recogido, de aquella versión dice veinte kilos, ok, dependiendo de la versión, 220 litros, un Homer, 220 litros, no, eso es el Homer, es más, un EFA, bueno, este trabajo no era, no era nada sencillo, 22 litros, allá dice 22, diagonal 10, ok, no era, no era sencillo ese trabajo, de hecho, se salían al campo, se iban a dormir, ponían ahí sus tiendas, porque recogían todo el día, desgranaban, se paraban, o sea, era un árbol trabajo, y, y lo que iba a hacer Ruth, no era sencillo, nada más era, ah, pues ahí corto lo que, lo que vaya sobrando, y ufe, ahí me lo llevo, y ya estuvo, no, pues eso no servía de nada, ok, de unos cuantos homers, no podía sacar kilos de grano, para todo el año, entonces, cuando había eso, tenían que sacar lo más que se podía, ajá, sí, de hecho, se establecían ahí, y en los campos, y hasta que regresaban a la ciudad, ya con los granos, y entonces, aquí vemos a ella, que estaba trabajando, muy trabajadora, verdad, vean todo lo que sacó, fue como un efa de cebada, ya separado, desgranado, y se, y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego, lo que le había sobrado después, de haber quedado saciada, y se lo dio, vean, número uno, el trabajo arduo, para búsqueda del alimento, ok, dice por acá, efa 3.7 litros, bueno, creo que difiere bastante, a ver si hay algunas otras versiones, ya lo habíamos visto, pero si pasan de veintitantos kilos, o litros, ahora, vean la sombra, respecto al arduo trabajo, ¿qué es lo que hizo esta mujer? una vez, una vez que logra, hallar gracia delante de un hombre, ok, nada más piensen en la figura, piensen en esa figura bien interesante, y eso es algo, es algo también, que nos exhorta a nosotros, ok, o nos elogia a nosotros, dependiendo como seamos, porque nosotros somos de origen gentil, hallamos gracia a los ojos del eterno, a través del Mesías, y se nos permite tomar alimento, ok, ah, dice Mónica, ajá, perdón, treinta y siete litros, ok, creo que va a ser, por ahí van a dar la medida entre veinticinco, y treinta y siete litros, o kilos, ok, seguimos con la figura, Ruth, una mujer extranjera, que busca el favor del eterno, llega a un campo, en donde hay un pariente de su, de su, del viudo, y además, le permiten tomar alimento, y ¿qué hace ella? trabaja todo el día, y no se conforma, ok, y trabaja, y adquiere, tanto suficiente, dice, y lo lleva, lo lleva a, a, a su suegra, ¿qué hacemos nosotros, cuando nos hemos acercado a la fe? nos gustan las migajas, ay, malas obritas, ay, ay, gracias, con eso ya es suficiente, no, yo creo que tenemos que tener la misma actitud, de Ruth, ¿verdad? de ser diligentes, ser esforzados, en lo más que se pueda, ¿verdad? en nuestra vida, en lo que hagamos, por eso, la escritura también dice, hacer todas las cosas, como si fueran para el eterno, dice Shaul, ¿qué quiere decir esto? que en todos hemos, bendiciendo y glorificando al eterno, y cuando se traten de, buscar el alimento espiritual, la comida espiritual, el agua espiritual, no nos cansemos de, de, de trabajar y trabajar y trabajar, como dijo Yeshua, trabajar por las cosas que no perecen, y no por las que, no, no por las que perecen, por las cosas que permanecen, dice él, entonces aquí vemos una vez más, a esta mujer, ¿ok? eh, una vez que ha adquirido, eh, gracia en los ojos de, de este hombre, va, y, toma, eh, todo el sustento que es necesario, y, dice, en el 18, y lo tomó, y fue, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que, le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿y dónde has trabajado? bendito sea, el que te ha reconocido, y contó ella, su suegra, con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón, con quien hoy he trabajado, es Boaz, y dijo Naomi, a su nuera, sea él bendito, del eterno, pues, que no ha rehusado, a los vivos, la benevolencia que tuvo, para los que, para con los que han muerto, después, le dijo Naomi, nuestro pariente, es aquel varón, y uno, de los que pueden, redimirnos, y vean, lo que está, diciéndole, Naomi, Naomi, seguramente, al momento de llegar, simplemente estaba esperando, cómo se iba a dar, todo ese proceso, de, de, de redención, de, de ser redimidas, y, seguramente, en el momento que, que llega a Rudy, le dice, estuve espigando, en la casa de este hombre, entonces, Naomi, piensa rápido, y dice, él puede ser el que nos va a redimir, había otros familiares, más cercanos, mismo Boaz lo dice, verdad, Boaz lo dice, pero, lo primero que piensa Naomi es, ese es el pariente, dice, que nos puede redimir, y dice en el 21, y Ruth la Moavita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado, toda mi ciega, y Naomi respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren, en otro campo, estuvo pues, junto con las criadas de Boaz, espigando, hasta que se acabó, la ciega de la cebada, y la del trigo, y vivía con su suegra, ahí está, hasta que se acabó, la cebada, y el trigo, el trigo, cuando se cosechaba, se acuerdan, después de, en la época de Shavuot, en la época de Shavuot, se llegaban, se llevaban, las primeras gavillas, las primicias, del trigo, ok, entonces, estábamos hablando, aproximadamente, casi de cuatro meses, de trabajo, ok, desde el primero, y el segundo, todo lo que es la cebada, y desde el segundo, al tercer, al tercer, al cuarto, todo lo que es el trigo, y todo eso, era el sustento, para todo el año, capítulo 3, y dice, después le dijo su, suegra, Naomi, hija mía, dice, no he de buscar, eh, hogar para ti, para que te vaya bien, no es Boaz, nuestro pariente, con cuyas criadas, tú has estado, he aquí, que él avienta esta noche, la parva, o la era, de las cebadas, y los procesos de, 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 de la cosecha, eran por eras, por secciones, por parashot, por cierto, de hecho, la palabra parashah, que vemos en la escritura, la porción de la Torah, está hablando de una porción de tierra, verdad, era una porción, a manera de surco, en donde se, de, para, se cosechaban los granos, entonces, eh, eran, eran diferentes, eh, como se dice, procesos, primero, el recolectar, el juntar, el desgranar, el separar, ok, se acuerdan que, para limpiar la eras, traían, un recipiente amplio, en donde aventaban, aventaban el grano, y con, o con una pala, lo aventaban, y entonces, eh, la basura, se la llevaba el viento, y el grano, se limpiaba, entonces, eh, iban a llegar el momento, en donde acampados en ese terreno, verdad, es, ahí dormían, por cierto, hasta que acababan todo su trabajo, se dedicaban a una sola cosa, y vean lo que le dice, el Ahomi dice, es el momento, donde él va a aventar, esto, que significa eso, que significa, a, separarlo, dice, él avienta esta noche, la parva, o la era, el terreno, de las cebadas, que significa eso, se acuerdan, hay una, hay un, esta expresión es muy interesante, porque cuando vemos a Yohanan, el de la Tevilá, con el bautista, que dice que Yeshua venía, verdad, dice, aquí viene alguien mayor, dice, él aventará, dice, el grano de su era, y limpiará, dice, este, su era, o sea, su terreno, es una forma alegórica de decir, que él iba a, a seleccionar el grano bueno, y la basura le iba, a tirar, a echar al fuego, iba a hacer una separación, esa es una figura interesante, de, de poderle decir, Naomi, y, y también el texto, a, a Ruth, lo que iba, o lo que posiblemente podría ocurrir, en esa noche, que, cuando ella buscara la redención, ella la pudiera obtener, Ruth la pudiera obtener, es muy interesante, que ocurre en este evento, cuando se paraban, verdad, con el aventador, el grano, porque cuando Yeshua habla de eso, está hablando, de qué, de hacer un discernimiento, de las almas, ok, que quiere decir esto, que nosotros también somos probados, cuando nosotros nos acercamos, también a la fe, dice la escritura, que somos probados, cierto, y hay unos que no pasan, dice, de hecho, en la parábola, de, de, el sembrador, Yeshua dice que va, y tira la semilla, ¿verdad? y de las cuatro, ¿cuál da fruto? Nada más una, la que cae en buena tierra, y las otras no dan fruto, una se quema con el sol, por la roca, otra, se ahoga, verdad, por las, los espinos, y otra se la lleva, las aves, ok, solamente una da, esa es una forma de separar, es una forma de hacer la diferencia, entre los que, entre los que dan fruto, y los que no, cuando ocurre esto, en la época de Ruth, lo que le está diciendo Naomi, en un sentido alegórico es, vamos a probarte, vamos a ver, si el eterno, si en el eterno has encontrado bondad, porque, va a ser la misma, la misma separación, lo que va a hacer, Boaz es separar el grano, de la basura, porque lo demás se tiraba, y se quemaba, y se seleccionaba, verdad, este, lo que era bueno, el grano bueno, entonces le dice, vas a ir, cuando va a ser eso, en la noche, dice, te lavarás pues, en el verso 3, y te ungirás, y vistiendo tus vestidos, irás a la era, aquí está, el terreno, mas no te darás a conocer al varón, hasta que él haya acabado de comer, y de beber, y cuando él se acueste, notarás el lugar, donde se acuesta, e irás, y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá, lo que hayas de hacer, ahora, obviamente, eso no era como, como en la ciudad, ellos estaban en el campo, ahí ponían sus, sus lugares de dormir, y dormían todos, así, cada quien, agarraba su lugar, después de cenar en la noche, y se iban a dormir, entonces, era fácil acceso, a que ella, en la noche, verdad, se levantara de su lugar, y se acercara, al lugar donde estaba durmiendo él, verdad, no había guardes, nada, pues estaban todos, a lo mejor, verdad, en unos 20 metros, ahí construyeron unas cabañitas, y ahí estaban durmiendo, entonces le dice, que se dé cuenta donde está, y vean lo que va a hacer, aquí es donde, Naomi le dice a Ruth, que vaya a buscar, lo que se conoce como, la redención, dentro de la Torah, vimos que, cuando una mujer quedaba viuda, verdad, buscaba al hermano, o en su caso, el pariente más cercano, para poder ser redimida, tanto en herencia, de tierra, como de hijos, en este caso, en primera instancia, vamos a ver, que se trata de la tierra, porque, este, el Imelec, y sus hijos, tenían tierras, pero como ellos eran, hombres, y todos murieron, el eterno había dejado, una ley, extra, de las hijas de Zelofejad, para que pudieran, heredar la tierra, siendo mujeres, pero, alguien tenía que redimirlo, y tenía que ser un pariente varón, cercano a ellas, entonces, es lo que vamos a ver aquí, entonces le dice ella, dice, te vas a lavar, te vas a ir, y dice, vas a buscar sus pies, vas a descubrirlos, verdad, a manera de, de una forma de ir, como sumisa, como de servidumbre, como de, de sierva, decir, he aquí tu sierva, tómame, verdad, este, no como tu sierva, sino redímeme, por causa del muerto, y entonces dice en el 5, y ella respondió, haré todo lo que, todo lo que me mandes, todo lo que tú me mandes, fíjense, como también, Ruh, que dijo, no dijo, ay, que es esa cosa rara, verdad, como voy a meter a, a su cama, verdad, y que va a pensar de mí, verdad, en primera instancia, verdad, el que no sabe la ley, que tiene que ver con eso, que es una, es una proposición, decorosa, o de que se trata, esa es la forma, de, de, de buscar la redención, de buscar ser redimida, y que dice ella, lo voy a hacer tal cual me lo dices, dice, entonces, dice en el 6, descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir, a un lado del montón, entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó, y aconteció que a la medianoche, se estremeció aquel hombre, y se volvió, y aquí una mujer, acostada, que estaba acostada a sus pies, entonces, él dijo, ¿quién eres? y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa, de tu manto, de tu talit, de hecho era un talit, era un, era una, un manto, para cubrirse, dice, sobre tu sierva, por cuanto eres, pariente cercano, y ahí está la clave, cuanto eres, pariente cercano, ahí se redentor mío, cuando está hablando de un redentor, tal vez está hablando de un pariente cercano, y dice, y él dijo, bendita seas tú del eterno, hija mía, has hecho mejor, tu postrera bondad, que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente, de mi pueblo, sabe, que eres, mujer virtuosa, dígense nada más, mujer virtuosa, ¿por qué? Por obediente, por sumisa, por trabajadora, por, este, tantas cualidades que se ven aquí, ¿verdad? este, y, ¿qué es lo que estaba haciendo? obviamente estaba siguiendo también las indicaciones de su suegra, porque esa era la forma, más adelante lo dice incluso ahí, que ya era una costumbre, porque el mandamiento sí lo decía, ahora, nunca habíamos visto, el libro de Ruth es la forma que nos muestra, cómo se hizo costumbre, la petición de ser redimidas, las mujeres, en la Torah solamente dice, cuando una mujer quede viuda, el hermano le va a dar descendencia, dice, y si no quiere, dice, lo van a traer enfrente, le van a quitar el calzado, y la mujer va a escupir, y ya, nada más dice eso, ¿se acuerdan que lo acabamos de ver? vimos en Levítico capítulo 25, bueno, no apenas, ya tiene rato, este, no, perdón, ese lo vimos en Deuteronomio, apenas lo vimos en Deuteronomio, Levítico 25 está lo de, lo de la tierra, que se iba a redimir, entonces, aquí vemos, cómo habían, cómo lo habían hecho, manera de costumbre, y cómo lo habían, cómo lo estaban practicando ellos, ok, y era una forma, de sujetarse, al pariente, poniéndose como servidumbre, pero, dando la connotación, de que buscaban ser, redimidas, y entonces, este hombre, Boaz, Boaz, lo comprende, y le dice, que ha hecho, lo mejor, que pudo haber hecho en su vida, ¿verdad? que en vez de buscar, un esposo, o en vez de buscar, a casarse, en base a los ideales, podríamos decir, de las naciones, ella lo que va a hacer, es, hacer lo que tiene que hacer, según lo que dice la Torah, ok, redimir, al difunto, y buscar descendencia, ¿verdad? y redimir sus tierras, también, no se va, por obedecer a las naciones, o la carne, o las emociones, o los sentimientos, sino se va, directamente, a ejecutar, lo que dice la Torah, para poder recibir bendición, y eso también, lo hace virtuosa, la hace virtuosa, dice en el 12, y ahora, aunque es cierto, dice que yo soy pariente cercano, dice, con todo eso, hay pariente más cercano que yo, pasa aquí la noche, dice, y cuando sea de día, si él te redimire, bien, redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive el eterno, descansa, pues, hasta la mañana, y después que durmió de sus pies, dice, hasta la mañana, se levantó, antes que los hombres pudieran reconocerlo, unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era, después le dijo, quítate el manto que traes, sobre Tim, y tenlo, y teniendo ella, él midió seis medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad, y cuando llegó, a donde estaba la suegra, su suegra, esta le dijo, que hay hija mía, y le contó ella, todo lo que con aquel varón, le había acontecido, y dijo, estas seis medidas de cebada, me dio, diciéndome, a fin de que no vayas, a tu suegra, con las manos vacías, entonces, Naomi dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas, cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, no descansará, hasta que concluya, el asunto, hoy, fíjense, 40 kilos, lo que le echó la espalda, imagínense, imagínense, la fuerza que tenía Ruth, para echarse 40 kilos, y cargar hasta la ciudad, y hoy día, nos estamos rompiendo, por falta de calcio, nuestros huesos nos duelen, ok, hay que comer mucha cebada, mucha cebada, y mucho trigo, es buenísimo, por cierto, los germinados de cebada, y el trigo, por cierto, son mejor, que un pedazo de carne, bueno, dice, ahora, vean lo que estaba pasando, también, con, con este, Naomi, Naomi sabía, perfectamente, que, que Boaz, no iba a estar tranquilo, hasta que resolviera el asunto, verdad, es decir, Naomi sabía, espérame, porque él se va a encargar, de todo lo demás, ya sabían que hacer, ya sabían que aplicar, verdad, y, Naomi, seguramente, estaba teniendo alguna revelación, o alguna, alguna confirmación del Eterno, en su, en su interior, en su corazón, en su mente, para poder, entender, verdad, que ese era el camino, que el Eterno les estaba dando, fíjense nada más, ella, podía, podía seguramente discernir, que ese era el camino, que el Eterno les estaba dando, entonces, ella no se preocupa, y le dice, ok, espérate, vas a ver cómo lo va a hacer, y dice en el capítulo 4, Boaz subió a la puerta, y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente, de quien Boaz, había hablado, y le dijo, hey, fulano, no se sabe quién es, seguramente, seguramente no pusieron su nombre, para no desprestigiarlo, verdad, porque, de hecho, a este, el que decía no, se le llamaba, la casa del descalzado, era, era como, como alguien de decir, ah, no quiso redimir a su pariente, verdad, no quiso darle descendencia a su pariente, y entonces, se le señalaba como alguien, este, reprobado, no, entonces, seguramente, en el rollo, le pusieron, e fulano, para no dejar su nombre, y evidenciarlo más, de lo que se lo evidenció, en su generación, tal vez, no, bueno, le dice, ven acá, y siéntate, dice, él vino y se sentó, entonces, él tomó a diez varones, de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron, y luego dijo al pariente, Naomi, que ha vuelto del campo de Moab, vende, una parte de las tierras, o está intentando vender, una parte de las tierras, que tuvo nuestro hermano, el Imelec, vende, que quiere decir, vende, en Levítico 25, 25, dice, que cuando alguien de Israel, empobreciere, iba a vender sus propiedades, para que no, para que no quedara, ahora sí que en la ruina, total, pero, esta venta, esta venta tenía que ser, dice, dentro de los familiares, para, para poder ser redimido, en el futuro, en el año Ishimitá, o en el día del jubileo, dependiendo, dependiendo, si no se podía redimir, ok, entonces, este terreno, que era del Imelec, y sus hijos, le pertenecía a Naomi, pero bajo su condición, tenía que, tenía que, que traspasarlo a alguien más, y para que no se le quedara, a alguien que no fuera, de su familia, entonces, buscaban, al familiar más cercano, para poder ser redimido, y pudiera quedar, dentro de la familia, y no anduviera el terreno, como dice la Torah, de tribu en tribu, verdad, o de familia en familia, sino que se quedara, dentro de las familias, entonces, dice, dice en el 4, yo decidí, hacértelo saber, y decirte, que la compres, en presencia, de los que están aquí, sentados, y de los ancianos, de mi pueblo, si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, declaramelo, para que yo sepa, porque, no hay otro, que redima, sino tú, y yo después de ti, y él respondió, yo voy a redimir, y aquí viene este hombre, fulano, y dice, si lo voy a redimir, y vean lo que dice en el 5, entonces replicó Boaz, el mismo día, que compres las tierras, de mano de Naomi, debes tomar también, a Ruth la Moabita, mujer del difunto, o sea, el terreno traía, verdad, un extra, traía un regalo, ok, obviamente, como era, 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 como ya no vivían, ni el Imele, ni los hijos, pero, pero estaba, la viuda, entonces, le pertenecía, en primera instancia, la viuda, y, entonces, le dice, bueno, no nada más el terreno, el terreno trae una dueña, así que también la tienes que redimir a ella, y eso quiere decir, también le va a dar descendencia, eh, y dice, la mujer del difunto, dice, para que restaures el nombre del muerto, sobre su posición, quiere decir, para que le des un hijo, le des descendencia, la tomes por esposa, y vean lo que dice en el 6, y respondió el pariente, no puedo redimir, para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir, y entonces, él tiene que verse en la necesidad, cuando hay, hay una mujer de por medio, él, ve, muy cortamente, obviamente, y, y ahí va, vean, ahí va, ahí va el asunto, en la aplicación de la Torah, la Torah dice, lo vas a hacer, ok, así nada más sencillo, pero, ¿cuáles son las dos formas de ver la Torah? Una alágica, y otra, desde el punto de vista de Yeshua, este hombre, tenía la capacidad de redimir, de redimirla, adquirir la propiedad, se queda dentro de, pero cuando sabe de esa mujer, dice, oh, oh, ya no me meto ahí, ¿por qué? porque implica que va a ser mi mujer, va a tener hijos, y toda mi propiedad, aparte de esa, la voy a repartir también con ella y con sus hijos, y además extranjeros, ¿no? y muavita, no, espérame tantito, no, 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 ¿sabes qué? ahí mueren, yo no quiero saber nada de eso, mejor no, no se habla aquí tanto de eso, de una contaminación, más bien, porque era, era una extranjera, ahora, la Torah dice, que solamente los cananeos no podían ser admitidos, los muavitas, hombres, pero las mujeres no, ahora, la Torah dice, que al extranjero, dice, se iba, se iba a recibir, dice, no desprese al extranjero, porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto, ok, las dos aplicaciones de la Torah es, número uno, alágico, tal cual, así, ah, no, no, ¿sabes qué? no puedo, ¿por qué? porque me va a afectar a mí, tengo mi esposa, tengo mis hijos, si adquiero otra esposa, entonces voy a tener que hacer repartidera, y va a haber problemas, él vio sus intereses, no vio, no vio el aspecto misericordioso, por ejemplo, de la Torah, ok, no, y es más, no dio ninguna posibilidad, simplemente dijo, no puedo redimir, ok, pero vos, ¿qué estaba viendo? vos estaba viendo el alma, y él no vio los problemas que podía tener de primera instancia, si no vio las virtudes y la bondad que el Eterno estaba teniendo con esa mujer, que se había convertido con todo su corazón, entonces, bueno, él entra en el asunto de, eh, la aplicación de la Torah sin el Espíritu, como Yeshua no la enseñó, fíjense, aquí está la gran diferencia, y Boaz la aplicó de una forma, eh, como Yeshua no la enseñó, ok, teniendo misericordia y viendo, viendo más allá de lo que se puede ver a simple vista humana, y bueno, él dice entonces, dice, para que, dice, no sea que dañe mi heredad, dice, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir, dice en el 7, había ya desde, hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención, y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el 1 se quitaba el zapato, ¿se acuerdan? del calzado, y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel, entonces, el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, dice, y se, y se quitó el zapato, dice, y Boaz, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, vean que él, no solamente trajo, ojo con esto, dice la Torah, que en todo asunto legal, y de este tipo, eran suficientes dos o tres testigos, ok, él trae, trató un consejo, trae a diez personas, y las pone de testigos, ¿qué significa, qué significa, este, estos diez? diez significa plenitud, verdad, plenitud, significa también las naciones, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que, eh, esto iba a quedar, y otra vez entrando en la sombra del Mesías, como vos, como siendo una sombra del Mesías, iba a quedar, para testimonio a todas las naciones, ok, que aquellos que, fuesen recibidos, por el Mesías, como nosotros, entrando, ok, eh, iba a ser ante los ojos de todo el mundo, ante los ojos de todas las naciones, porque de todas las naciones nos hemos injertado, pero hay de las naciones que no han querido, entonces, vemos aquí también, esta parte de la redención, y, dice, a, vos dijo los ancianos de todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido, de mano de Noemí, todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión, y Maglón, Kelión y Maglón, y que también, tomo por mujer, dice, a Ruth la Moabita, mujer de Maglón, para restaurar, el nombre del difunto, sobre su heredad, para que el nombre del muerto, no se borre, de entre sus hermanos, y, de la puerta, de su lugar, vosotros sois testigos, hoy, bueno, no necesariamente, no necesariamente, no, este, si, más bien, hijo de, hijo de, hijo de, ajá, del linaje, de, de la familia de, si, y bueno, no le pusieron nuevamente el nombre de Maglón, no necesariamente, pero bueno, se restituye, ahí, la descendencia, y dice entonces, a once, y dijeron todos los del pueblo que están a la puerta, con los ancianos, testigos somos, dicen ellos, el eterno haga la mujer, que entra en tu casa, como a Raquel, y como a Lea, ahora vean, vean, las bendiciones, las promesas, tan importantes de estos hombres, dice, otra vez voy a leer, al final del once, el eterno haga a la mujer, que entra en tu casa, como a Raquel, y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre, en Efrata, y seas de renombre, en Ben Lehem, llegó a ser este hombre de renombre, hasta el día de hoy, ya lo era, pero, pero, pero si no hubiera sido él, antecesor de David, hubiera quedado, más perdido, o muy perdido, verdad, pero este, el nombre de este hombre, queda para renombre, de todas las generaciones, el otro quedó como fulano, el otro, quedó olvidado, ni su nombre, ni su nombre quedó, ahora, a quien representaría este, por cierto, que interesante, verdad, bueno, bueno, eso, quien dice la tradición, la tradición judía, es muy interesante, que tenga que ver, a lo mejor no se, no se, no se nombra, el nombre, pero estuviera haciendo alusión, a lo que, a lo que Moshe, menciona, como, eh, el ministerio de muerte, que fue escrito, en tablas de piedra, ok, que obviamente, obviamente, fue, entregado por, por Moisés, el ministerio de muerte, el cual habla de Shaul, o sea, cual es el ministerio de muerte, y cual es el ministerio de vida, ministerio, ministerio de muerte, es, justamente, el que acabamos de ver aquí, el como aplicar la Torah, ok, cuando el eterno entrega, leyes a través de Moisés, Moisés lo entiende, y Moisés sabe, todo lo que hay detrás de eso, y sabe que eso se convierte en muerte, ¿por qué? porque no se aplique con el espíritu, porque no hay, no hay espíritu en el mandamiento, entonces, en un sentido, ok, este fulano, se convierte, en un sentido, en la figura alágica, en la cual se, 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 estructuró, lo que después, de una forma, ah, podríamos decir, este, como se dice, de una forma, lastimosa, se le llamó la ley mosaica, ok, ese es un tema, que es, como, la base, de las controversias, entre, el famoso antiguo, y el nuevo testamento, ok, ¿por qué? porque, desde la teología católica, se le señala como, la ley mosaica, de una forma, este, de señalamiento, ¿cómo se dicen? de repudio, de repudio, ah, la ley mosaica, una forma muy fuerte, pero Shaul dice, que la ley es santa, es espiritual, el problema, es que nosotros, no somos espirituales, tenemos que aprenderlo, a través, del reflejo del padre, mostrado en el Mesías, entonces, eso es lo que nos lleva, a podernos meter, en esta controversia, verdad, de este fulano, el fulano representa, lo que Shaul dice, el ministerio de la muerte, que tiene que ver con, eh, mandamientos recibidos, sin fe, y cuando viene el Mesías, dice Yeshua, verdad, que el vino a dar vida, a través de la palabra, y el nos manda, a permanecer en la palabra, pero, a través, desde, la interpretación, y la instrucción de el, entonces, aquí vemos, estas dos connotaciones también, ok, ahora, vamos a continuar, con lo que tiene que ver, con, eh, la adquisición, y, bueno, este hombre pasó a ser hombre, de gran nombre, dice en el 12, y sea tu casa, como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz, a Judá, por la descendencia, que de esta, joven, te dé el eterno, fíjense, eh, y Tamar se menciona, aquí también, fíjense, aquí está Tamar, aquí está Ruth, nada más faltó, este, ¿cómo se llama? este, bueno, ajá, Rajab, faltó, porque era una generación anterior, dice, eh, y la menciona, porque también Tamar, era extranjera, o sea, no era, pues, de la descendencia, de, de Jacob, bueno, de hecho, ninguno de los hijos de Jacob, tomó mujeres, hebreas, o israelitas, ¿quién? ah, no, claro, si la descendencia de Jacob, si, todos los hijos de Jacob, tomaron mujeres, este, que no eran, vamos, bueno, eh, hay un, hay un, solamente hay un intérprete judío, que dice que Jacob tuvo, o sea, que cada hijo tuvo una gemela, y que se casaron con ellas, y bueno, así como que para que no mezclara, pero no, la verdad es que los hijos de Jacob, tomaron esposas extranjeras, ¿verdad? y aquí vamos a ver algo interesante también, ¿se acuerdan? porque también hablamos de la tribu de Beniamín, ¿se acuerdan? que los, los beniaminitas, se acabaron por completo, y tuvieron que conseguirles esposas extranjeras, y por eso comentábamos también la semana pasada, y decidieron, nos decía, entonces Shaul, aunque era beniaminita, pues era una mezcla también de, quién sabe de qué tribus, y, aquí el asunto es de que la Torah marca, que el linaje viene por el hombre, no por la mujer, en la tradición judía, dicen que es por la mujer, o sea, todo, todo hombre o mujer que nace de mujer judía, es judío, para ellos, pero la Torah no, la Torah dice que, el hombre es el que da el linaje, porque siempre, siempre hay, en la descendencia puros hombres, solamente cuando se habla de Yeshua, por cierto, está incluida Rahab, Tamar, y en un sentido pues Ruth, no está mencionada, netamente, pero, pues sabemos que fue la bisabuela de David, ¿ah? Ah, menciona a Boaz, claro, si menciona a Boaz, es porque ahí está, entonces, es muy interesante esto del linaje, pero bueno, finalmente, este, en este caso, Boaz, si era de la tribu de Judá, aunque ella era muavita, el linaje se cuenta por el varón, y es por eso que David también puede pasar, o llegó a pasar, a ser el rey de Israel, porque era del linaje judío, a través del padre, ¿ok? aunque la, la, la bisabuela, por parte, por parte del del bisabuela, aunque la bisabuela, era muavita, ¿ok? Bueno, dice en el 13, Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Eterno le dio, que concibiese, y diese luz, un hijo, y las mujeres decían, a Naomi, loado sea el Eterno, que hizo, que no te faltase hoy, pariente, vean, cuyo nombre, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti, que siete hijos, eh, la expresión, que tiene que ver con una mujer virtuosa, y tomando Naomi el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya, su, su nodriza, su nodriza, o su, su nana, como dicen, y le dieron, nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido, un hijo, a Naomi, y lo llamaron, Obed, este, es padre de Ishai, padre de David, que les parece, aquí está, Obed, que significa, siervo del Eterno, o siervo, simplemente, dice el 18, esas son las generaciones de Fares, Fares engendró a Gerson, Gerson engendró a Ram, Ram engendró a Mish, Aminadab, Aminadab engendró a Naazón, Naazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Bos, y Bos o Boaz, engendró a Obed, Obed engendró a Ishai, e Ishai engendró a David, y Obed es siervo, siervo, entonces, viene de, este, Abodam, que también es servicio, ¿ok? Entonces, esta es, entre la historia, la enseñanza, la alegoría, ¿verdad? este, de, la vida de Ruth, la historia de Ruth, y el pasado, el pasado, también, de, es el linaje, del famoso David, David Hamelech, el rey, conforme al corazón del Eterno, y vemos una vez más también, que el Eterno no hace excepción de personas, ¿verdad? como dice la escritura, no hace excepción de personas, específicamente, cuando él ve, en cualquier persona, aunque sea de cualquier linaje, de cualquier color, de cualquier estatura, ¿verdad? de cualquier lengua, ¿verdad? este, mientras él vea, y observe, los corazones, la intención, el alma, el espíritu de cada persona, entonces lo admite, y le da un lugar privilegiado, ¿se acuerdan ese salmo? el salmo 150, ¿verdad? este, que habla justamente, de, de lo que el Eterno puede hacer, con cualquier persona, el salmo 111, se me vino a la mente, porque dice, aunque está hablando, de la hija, perdón, de la mujer, no, perdón, no es el 150, es el 113, a ver si no, vuelve a fallar, ajá, dice, en el 13, 113, 5, quien como el Eterno, nuestro poderoso, que se siente en las alturas, que se humilla, a mirar el cielo y la tierra, es decir, que tiene, que tiene él, aunque no, ¿verdad? es decir, se digna él, a acercarse al ser humano, como dijo también David, que es el hombre, y el hijo del hombre, para que tengas de él memoria, somos polvo, dice, como polvo en la tierra, y dice en el 7, él levanta del polvo al pobre, y al ministro, su alza del muladar, para haceros sentar, con los príncipes, con los príncipes, de su pueblo, él hace evitar, en familia, a la estéril, que se goza, en ser madre, de hijos, aleluya, aunque Naomi, y Ruth, no eran estériles, Naomi, y Ruth, no tenían, no tenían la capacidad, por su, por su tristeza, de ver descendencia, menos Naomi, Naomi decía, ya, váyanse, ya no van a dar hijos, ya, se acabó, mi vida se va a quedar estéril, aunque era, aunque era, no era estéril, ella pensaba así, mi vida se va a quedar, sin descendencia, voy a, voy a, a morir en la amargura, y que es lo que hace el eterno, cuando ve el corazón de Ruth, verdad, la apega a ella, busca un familiar, y le engendra una descendencia, y aquí vemos, en el libro de Ruth, verdad, dice, que Naomi, tomó al niño, y fue como su nodriza, como su nana, y casi, casi, cuando era una nodriza, es casi como la mamá, verdad, casi, casi, como una segunda mamá, ahí dice que la, sí, de hecho, lo crió, y, y es por eso también de ahí, que viene toda esa instrucción, y viene toda esa fidelidad, y ese corazón, para servir al eterno, Obed, significa servicio, servidor, verdad, y quiere decir, que, pues, un pleno, un pleno, una plena sujeción, un pleno servicio al eterno, y fidelidad al eterno, y de ahí viene, pues nada más y nada menos, que este hombre, al cual se le reconoce como, un corazón, un corazón, un corazón, como el eterno, quiere que lo tengamos todos, el corazón de David, que lo tengamos, que lo tengamos, Gracias.